Esta semana probamos Turo por primera vez. Turo es básicamente el Airbnb de los carros. Escuchamos de esta compañía por una amiga en común y ante la subida de precios de la renta de carros en Estados Unidos decidimos probarlo. Así que en este vídeo les platicaremos cómo fue nuestra experiencia utilizando Turo. Antes que nada déjenme decirles que este vídeo no está patrocinado. Turo no sabe quién soy así que solamente les quiero contar mi experiencia como usuario usando esta plataforma. Primero lo primero que fue la reserva. Así que estábamos muy felices de ver que hay muchos autos disponibles en el lugar al que íbamos a visitar que esta vez fue Dallas, Texas. No teníamos idea que esta plataforma fuera tan grande y hubiese tantos usuarios usándola. Para rentar un automóvil tienes que ser mayor a 18 años y contar con una licencia de automovilista. Tan pronto metimos la licencia de automovilista en el sistema ya pudimos acceder y a partir de ahora hasta cuando queramos utilizar esta plataforma ya tiene nuestros datos. En la mayoría de los casos puedes utilizar la licencia de conducir de tu propio país sin embargo necesitamos hacer un poco más de investigación al respecto. Una cosa que me gustó mucho es el sistema de cancelación porque 24 horas antes de que recojas el carro puedes hacer la cancelación sin ninguna multa. Una cosa curiosa que también puedes hacer en este tipo de aplicación es ponerte de acuerdo con la persona que te está rentando el carro y puede pasar, recogerte al aeropuerto. Nosotros no hicimos eso, nosotros fuimos al vecindario donde dejaron el carro, tenía una pequeña caja de seguridad en una de las ventanas, pusimos el código, se abrió para poder agarrar las llaves del automóvil. Otra cosa también muy padre es que tienen automóviles de lujo. Eso no nos dimos cuenta hasta después nosotros simplemente fuimos por un auto que estuviese en buenas condiciones, barato y solamente para movernos dentro de la ciudad así que rentamos un Prius. Pero después nos dimos cuenta que había automóviles de lujo y estaría padre para rentarlo si estamos en otra ciudad para tener esa experiencia de manejar un automóvil de lujo o si tenemos pensado comprar cualquier otro carro primero rentarlo para ver si es que nos gusta. En cuestión de aseguradora puedes elegir dos cosas. La primera es elegir uno de los dos tipos de plan que Turo te ofrece o la segunda es contar con tu propia aseguradora ya sea con tu tarjeta de crédito o con tu seguro que cubra el servicio de automóvil. Ahora, ¿cómo funciona la reservación? Lo primero es que te pones en contacto con la persona que te van a rentar y se ponen de acuerdo si tú vas a recoger el automóvil en algún lugar, si te van a entregar las llaves, si tiene cajita con código como yo te dije o qué va a pasar. En nuestro caso llegamos y nos pidieron que tomáramos fotos del vehículo de enfrente, de atrás, de los lados y también una selfie de nosotros enfrente del carro. Después de eso nos dieron el código para poder abrir la cajita, tomamos las llaves y ya pudimos empezar a inspeccionar el carro. Un tip que seguramente muchos de ustedes piensen que es obvio, para nosotros no lo fue tanto. En un principio fue revisar todo el automóvil. Ya les contaré qué pasó, pero revisamos un poco alrededor del automóvil, pero hubo un pequeño detalle que más adelante del video les contaré. Bueno, aquí les voy a enseñar el clip de qué pasó cuando tuvimos nuestro automóvil. Ok, llegamos a nuestro carrito. Estamos aquí en una zona residencial y nos tuvimos que tomar una selfie delante del carro para demostrarle al dueño que ya estamos aquí. Nos mandó un código y pusimos el código en estos numeritos de aquí. Así que ya adentro estaban las llaves del carro y ¡voilá! Ya tenemos nuestro carro, el cual podemos manejar ¿cuántas millas? Ah, 600. ¿600 millas? 600 millas. Esos son en kilómetros, no tengo la menor idea, pero Juliana dice que son muchos. Así que ahorita vamos a quitar esto para que no se caiga. Y vamos a comenzar a manejar. ¡Chao! Ok, estamos manejando. Todo va muy bien. Tenemos tanque lleno de gasolina. Creo que lo tenemos que regresar con tanque lleno también, pero bueno, vamos a ver. También como este es el carro que queremos comprar, los dos queremos probarlo para ver si estamos a gusto manejando. Todo bien, hasta ahorita estamos manejando por el norte de la ciudad de Dallas. ¡Vamos! Día 2 en nuestra experiencia. En la mañana tuvimos un pequeño problema. Aquí están lloviendo perros y gatos. Está cayendo el cielo. Así que cuando recogimos el carro, prendimos las luces y notamos que una no estaba prendida, que una estaba fallando un faro. Entonces eso es peligroso. Nos puede parar, nos puede parar la policía si tenemos así. Afortunadamente utilizamos las luces altas porque estaba lloviendo muchísimo, pero esa es una de las cosas que se tiene que checar tan pronto tengas el carro para ver si hay algo que está fallando. No, porque en esto no hay un intermediario. Se tiene que solucionar directamente con la persona que te está rentando el carro. Así que ya le informamos. Se nos dijo como, ah, lo siento. Hice un cambio de aceite hace poco y no me dijeron nada. No lo notaron, pero bueno, afortunadamente no lo vamos a usar de noche. Nuestra recomendación es que siempre, una vez que tengan el automóvil, chequen si prenden las luces de freno. En la parte de atrás, que los faros están trabajando bien. La cosa de este servicio es que es como Airbnb, entonces no es la culpa del app, es la culpa del dueño del coche. Sí, exacto. Por supuesto, si rentamos con otras personas, tenemos otra experiencia. Sí, puede ser diferente. Pero sí, entonces no tenemos que manejarlo. Tenemos que arreglar directamente con la persona la cual nos rentó el automóvil. Ah, y también no podemos rentar un coche con una empresa. Hay un problema ahora en Estados Unidos. Hay, por el momento hay desabasto de automóviles en esa rama, o sea, para rentar. Sí. Entonces no podemos rentar un automóvil. Entonces por eso creo que tenemos que todavía quedarnos con este coche. Exacto. Pero bueno, ya les diremos cómo nos fue en estos dos o tres días que vamos a utilizar la aplicación. Afortunadamente la lluvia se fue de Dallas y pudimos manejar. También afortunadamente no teníamos planeado manejar durante la noche, así que al final todo estuvo bien. Pero por favor chequen su vehículo antes de ver si las direccionales están funcionando, las luces. Chequenlo bien antes de aceptar cualquier vehículo. Puede parecer obvio, pero nosotros emocionados llegando a esa nueva ciudad, queriendo ya explorar, se nos fue el rollo. De mismo modo, como es cuando te entregan el carro, tú también te tienes que poner en contacto con la persona para saber cómo lo vas a regresar. Aquí también hay varias opciones. Nuestra amiga Irene nos dijo que en su caso la llevaron al aeropuerto o la recogieron del aeropuerto. Nosotros no, nosotros elegimos dejarlo en el mismo lugar donde nos los dieron, con la misma cajita, con todo en el mismo vecindario. Dejamos todo en orden, lo limpiamos, y regresamos al automóvil. Antes de regresar al automóvil, le tienes que hacer algunas cosas. Lo mismo que al principio, tomar fotos de los lados, de adelante, de atrás, dentro del automóvil para ver cómo está todo, cómo estás dejando el automóvil. Ahora voy a hablar de mi experiencia, voy a hablar de los pros y contras acerca de utilizar esta plataforma. Uno de los pros que se me hace algo muy padre es que tú te puedes poner en contacto con la persona y ver qué tan flexible es en cuestión de qué te puede recoger en el aeropuerto o puede dejar el automóvil tal vez en algún lugar que sea más cómodo para ti. Es decir, hay una flexibilidad en cuanto a eso. El segundo pro es el precio. De verdad, nos asombró qué tan barato era en comparación con la renta de carros normales que se hace aquí en Estados Unidos. Y los precios subieron porque casi no hay carros para rentar. Entonces, en comparación con esta plataforma, esta fue una opción muy barata. El tercer pro es que es muy fácil utilizar la aplicación. No es nada complicada, es muy fácil. Te guía por dónde hay que hacer, subes tus datos y ¡tas! acabó. Es facilísimo de usar. No tuvimos más problemas. También me gusta que tengan opciones para cuestión de seguro. Porque nosotros tenemos tarjeta de crédito que incluye este tipo de seguros. Así que no es necesario contratar la de la aplicación. Porque me ha pasado, una vez nos pasó en Cabo, Cabo San Lucas. Que quisimos contratar un automóvil, quisimos rentar un automóvil para manejar hasta La Paz. Y forzosamente nos hicieron contratar un seguro, aunque nosotros ya teníamos el nuestro. También otra cosa muy padre aquí es que tienes que tener más de 18 años. Pero generalmente en la renta de carros aquí en Estados Unidos es siempre tienes que tener más de 25 años. Entonces por ahí hay un gap de 18 a 25 que no pueden rentar automóviles. Con esta sí lo puedes hacer. Ahora las contras. Una de las contras es que Turo no se mete tanto en resolver problemas. Siempre es resolver problemas tú con la persona que te renta el automóvil. Así que afortunadamente la persona que nos rentó el automóvil era una persona amable. Que siempre contestaba los mensajes. Que se disculpó mucho por el inconveniente de las luces. Siempre estuvo al pendiente de nosotros. El auto estaba bien mecánicamente. No le falló nada. Pero si es trato directo, digamos persona a persona. Y la aplicación no se mete mucho en cuestión de si hay algún problema. También la contra podría ser que tienes una restricción de millas. Nosotros tuvimos 600 millas. Lo cual no hubo ningún problema. Nosotros solamente íbamos a estar en la periferia de la ciudad. Y no necesitábamos más. Pero por ejemplo si hay personas que quieren hacer un road trip. E irse desde una ciudad hasta otra muy lejana. Probablemente tengan que pagar un costo extra. Algo que va con el punto anterior. Es que no puedes, por ejemplo, rentar el automóvil en una ciudad. Y dejarlo en otra. Es decir, no podemos rentar un automóvil en Los Ángeles. Y después dejarlo en Las Vegas, ¿no? Que es más o menos como funciona en la típica renta de autos. En esta no, porque obvio el dueño no quiere tomar un vuelo y recoger su carro en otro lugar. Algo que también podría ser una contra es que tú no sabes que tan bien cuidado está el carro. Creo que en las rentas de carros tradicionales, por ejemplo, tienen un mecánico. Y siempre revisan que el automóvil esté en buenas condiciones. En este depende mucho de la persona que te rente. Depende mucho. Así que vimos que este tipo tenía muy buenas reseñas. Así que nos convencimos de usar este automóvil. Que al final, bueno, tuvo una pequeña falla. Pero más allá de eso estuvo muy bien. Así que eso puede ser una pequeña contra. La evaluación general es buena. Creo que Juliana y yo volveríamos a usar esta aplicación en nuestra visita a otra ciudad de los Estados Unidos. Desafortunadamente aún no se encuentra disponible en México. Por lo que esta recomendación es solamente para cuando visites los Estados Unidos. Y creo que también está disponible en otras ciudades del mundo. Espero que esta reseña, estas recomendaciones y mi experiencia le sirvan al momento de usar Turo o de no usar Turo. Como ustedes mejor les convenga. Muchas gracias por ver este video y nos vemos en la siguiente bitácora. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!